Campeones, 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 campeones Al Madrid, mi equipo y mis hijos Y hace muchos años que veo ganar Y seguir por siempre el mejor equipo del mundo Hace muchos años que yo te sigo a ti Todo el mundo lo sabe Desde que soy un niño no me pierdo tu partido Yo empecé por Cuba, España y Estados Unidos Y ahora estoy porque tú eres hijo Mi Real Madrid Mejor equipo del mundo Sin electricidad Y el ganador de la Liga Sin electricidad De corazón te lo digo Y estoy orgulloso de ti siempre a la Madrid Nos llevamos la Liga Gracias a Cidad Nos llevaremos la Champions Gracias a Cidad De corazón te lo digo Siempre tú eres el campeón Si no ganas Se me va la vida si no ganas Perdemos la Champions si no ganas Tú eres el mejor y tú sí puedes Tú sí puedes Si no ganas Se me va la vida si no ganas Perdemos la Champions si no ganas Tú eres el mejor y tú sí puedes Tú sí puedes Pa' no ver tu juego tienen que matarme Pa' dejar de ser merengue tienen que matarme Tú me diste lo que yo necesitaba Ser el number one de tus fanaticadas Pa' no ver tu juego tienen que matarme Pa' dejar de ser merengue tienen que matarme Tú me diste lo que yo necesitaba Ser el number one de tus fanaticadas Todos tus fanáticos ya están contentos Dueños de la liga y casi de la champion Y el 3 de junio a ganarle a la Juventud Y estoy seguro que Ronaldo sí se pone fácil Y le hace lo mismo que le hizo al Bayern Que le metió a Tri, mi Real Madrid Mejor equipo del mundo Y el ganador de la liga De corazón te lo digo Y estoy orgulloso de ti siempre a la Madrid Nos llevamos la liga Nos llevaremos la champion De corazón te lo digo Siempre tú eres el campeón Si no ganas Se me va la vida si no ganas Perdemos la champion si no ganas Tú eres el mejor y tú sí puedes Tú sí puedes Si no ganas Se me va la vida si no ganas Perdemos la champion si no ganas Tú eres el mejor y tú sí puedes Tú sí puedes Para no verte un juego tienen que matarme Para dejar de ser merengue tienen que matarme Tú me diste lo que yo necesitaba Ser el number one de tus fanaticas Para no verte un juego tienen que matarme Para dejar de ser merengue tienen que matarme Tú me diste lo que yo necesitaba Ser el number one de tus fanaticas CR7 Barón y Murata Papi Brown y Murata Papi bay Segunda Guable La Qu3 La Gu1